¡Vamos! Buscando una salida, mi refugio quiero encontrar Deseando la libertad de mi presión y mi soledad Buscando una salida, mi refugio quiero encontrar Deseando la libertad de mi presión y mi soledad Nunca imaginé Buscando una salida, mi verdadera voz Incondicional y un día derribida me quiero conocer Encontré un amor Mi padre, todo mi ser es Jesús Y lleno mi interior es Jesús Contigo mi corazón Contigo mi corazón ¡Vamos! 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 Buscando una salida Refugio quiero encontrar Deseando la libertad Mi presión, mi presión y mi soledad Buscando una salida Refugio quiero encontrar Deseando la libertad Mi presión, mi presión y mi soledad Nunca imaginé Amor, la vida Vierta fuerte, verdadero amor Verdad, verdadero amor Mi condición La vida de mi vida Quiero conocer Encontré el amor Me invade todo mi ser Jesús Que lleno mi infelio Jesús Contigo mi corazón Día mía de mi vida Quiero conocer Vivo mi corazón Vivo mi corazón Vivo mi corazón Yo quiero ver sus manos arriba con nosotros Todos Hay una persona que ha cambiado nuestra vida y nuestro corazón Hay una persona llamada Jesús Que está allá en el cielo Él Él fue lo que hizo por nosotros Nos cautivó Nos enamoró ¿Cuántos están enamorados de Jesús en esta noche? Día a día de mí Muy bien Cante con nosotros ¿Cómo se va a decir con nosotros? Día a día de mi vida Señor Día a día de mi vida ¿Están listos? ¿Están listos? Vamos, canten Día a día de mi vida Te quiero conocer Conocer, encontré un amor, encontré un amor que invade todo mi ser, que invade todo mi ser, es Jesús, quien llenó mi interior, quien llenó mi interior, es Jesús, cautivó mi corazón, cautivó mi, nunca imaginé, nunca imaginé un amor tan real, un amor tan real, verdadero amor, dígalo fuerte, verdadero amor, incondicional, día a día de vida, te quiero conocer, encontré un amor, que invade todo mi ser, es Jesús, Jesús, que no vive en Dios, Jesús, que no vive en Dios, Jesús, cautivó mi corazón, día a día de vida, te quiero conocer, encontré un amor, que invade todo mi ser, es Jesús, Llenó mi interior Jesús Y activó mi corazón Y activó mi corazón Y activó mi corazón Y activó mi corazón